Aquí ya los preparativos para la Expoferia Nacional Antesanal Cultural de la Catrina de las Calacas de Capula. Es del 22 de octubre al 3 de noviembre. Hay una exposición de Catrina y aparte de eso hay muchas ofrendas para los muertos. Estamos en un pueblo que se llama Capula, que pertenece al estado de Michoacán. Gracias. 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 Gracias.